Y... ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo. A ver, está bien que me acomodo bien. A ver... ¡Ay, no puedo! Esta vez estamos en una isla... De... De así, en Subvival. Que es la nueva serie que vamos a estar viendo ahora. Sobreviviendo en una isla, se llama. Estamos aquí con... Espétate, 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 que quiero hacer algo nuevo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Mirá! ¡Rico Pado! ¿Puedo cambiar la cámara de posición? Bueno, estoy grabando. No, ¿qué me pasa? No. ¡No, no puedo hacer rabia! No, ¿por dónde grabo? ¿Por dónde? Ahí está, ahí está. Bueno. ¡No puedo grabar! ¡No puedo grabar bien! Bueno, así está bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, no está bien en realidad. ¿Qué pasa? Que no se abre el cofre ahora. Ahí está. Ahora sí. Bueno, así no me importa si sale mal. Tiene que salir bien de alguna u otra forma. Sale bien, sale bien. De algún modo sale bien. De algún modo sale bien, pero no sé cómo. A ver qué hay acá. Un minotauro. Un minotauro. ¡Toma, el espejo! Es una vaca esto. ¡Una vaca! ¡Una vaca! Es una vaca. Estas cacas. ¡�idados! ¡Eliando! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Seнихo. Esto es que de uero. En donde se había dormido la otra No sé dónde vamos Chucho que la tiene para abajo Gracias por ver el video 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 Adiós